¿Qué tal? Buenos días, soy el Dr. Raimundo C. Olivares, soy investigador del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y director del programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias. Y en esta ocasión voy a dar una charla sobre la química sustentable, o sea, una necesidad que existe para la situación actual de nuestro planeta, que los procesos químicos se lleven a cabo en condiciones diferentes a los que se están llevando a cabo y adicionalmente hacer una mención de la problemática seria del agotamiento de los recursos mineros en nuestro planeta. Con esta plática espero que haya una conciencia mayor sobre la química y particularmente sobre la química sustentable y pues los invito a todos a participar y particularmente a estar en el siguiente encuentro que va a haber en esta Universidad Olmeca el próximo año, seguramente 2020, si es que el cambio climático lo permite. Pues muchísimas gracias.